Música Este agüehuete tiene más de 500 años. Ya era viejo cuando la tradición afirma que Hernán Cortés se sentó a llorar su derrota. Una noche, la última noche de junio de 1520. El árbol de la noche triste permaneció y aunque tradiciones de los rumbos de Tacuba afirman que hay por lo menos dos o tres árboles más de la noche triste. Lo cierto es que este que está junto al templo de San Esteban de Tacuba es el que se considera el auténtico, el fidedigno, el verdadero escenario de aquellos lamentos. Claro que Bernal Díaz del Castillo afirma en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España que eso de detenerse a llorar, pues francamente no. ¿Por qué? Porque traían tal prisa, ocupados como estaban por escapar de los mexicas que los perseguían, que no había tiempo para sentarse a llorar, pero tampoco para hacer mucho más. El árbol de la noche triste está en las crónicas, en los testimonios y en la memoria de los mexicanos de los siglos que vinieron después. Ha sufrido tres incendios. Uno a finales del siglo XIX y cuenta Ignacio Manuel Altamirano que las llamas y el humo se veían, imagínense, desde el lejano pueblo de Tacuba hasta la ciudad de México. Después, en el siglo XX, hubo otro incendio en 1972 y uno que diríamos que hirió de muerte al antiguo Agüebuete en 1980. Todavía antes de este incendio, el árbol de la noche triste tenía ramas y, vamos, estaba bien. Pero después del desastre de 1980 se convirtió en esto, en un cascarón petrificado, reforzado con cemento, pero eso sí, con su placa, sus luces, recordando este instante del espíritu.